...yo lo descubrí por unos amigos en común... ...yo soy compañera de trabajo de la pareja de una de las niñas de aquí... ...de Mamen... ...y me dijo, pues tenía problemas en la boca y tal... ...venía pasarte por allí, consulta con María José... ...a ver si te pone solución al tema que tiene en la boca... ...fatal... ...es decir, yo me puse aparato con 24 años aproximadamente... ...24 hasta los 26... ...entonces tenía los dientes, mal no... ...lo siguiente, me lo arreglaron... ...pero yo tenía en color amarillo... ...esfumadora, por lo cual también no ayudaba... ...el enmalte lo tenía muy mal... ...y luego las paletas las tenía muy muy mal... ...es decir, aunque las tenía arregladas... ...sigía teniendo separación entre las paletas... ...y el color muy muy... ...una prácticamente oscura... ...me hicieron un blanqueamiento, la postulada de hacer un blanqueamiento... ...una limpieza por supuesto, con rol de la encía... ...con el blanqueamiento me dio la postulada de las carillas de Composite... ...que si es verdad que es menos agresivo... ...con María José porque es verdad, súper cariñosa, súper atenta... ...se preocupa de darte el servicio de lo que necesitas... ...entiendes, de que no te está buscando si tienes algo más... ...no, querés esto, yo te lo miro, vemos como tal... ...y si es la solución a tu problema... ...comparto todo, todo, todo lo que yo veo... ...lo comparto yo y toda mi familia que me sigue a mí... ...en Instagram, en todas las redes sociales que yo tengo... ...lo comparto, de hecho me gusta... ...porque lo veo muy completo... ...veo que es algo productivo... ...y creo que la gente lo tiene que conocer.